Música Estamos trabajando, trabaja la escuela técnica, trabaja la municipalidad, hace su pequeño aporte al Consejo Deliberante, pero también tenemos a ustedes, las profesionales que están representando a CERELA, CONICET, tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que todos a través de este programa hemos podido concretar este sueño de ir mejorando y enriqueciendo con conocimiento, enriqueciendo con nuevas disposiciones del equipo, del equipamiento, de esta posibilidad de producir yogur enriquecido con probióticos. Nosotros mismos nos hemos entusiasmado con el trabajo que desarrollan acá en la escuela, que es la elaboración de yogur. Entonces hemos querido aportar con otras ideas, con otras capacitaciones para que el producto pudiera llegar cada vez mejor a quienes lo consumen. Nos vamos a suministrar uno de los fermentos de este yogur, que es un fermento probiótico, para darle un mayor valor agregado a este producto que ellos ya elaboran, que es un yogur. Entonces, ahora, con estos fermentos especiales que traemos desde el CERELA, el producto va a ser un yogur probiótico, que es un alimento funcional, que es mucho más saludable a la vida del consumidor. El proyecto esto nace de un convenio entre el INTI, la municipalidad y la escuela. El INTI hace algunos aportes, el municipio presenta el proyecto y nosotros lo ejecutamos. Esto ha sido mayormente movido, iniciado por el profesor Gustavo Tilka, continuando por los profesores y siempre pensando en ustedes, los chicos, que mejoren su calidad de vida del profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.